Hace un par de años comenzó la idea de Pepe Guerrero de convertirse en una de las voces de la música popular colombiana más conocidas en el continente. Por eso se dedica a la canción romántica y su lema es Enamóralas. Representa lo que es Pepe Guerrero, la caballerosidad, el respeto hacia el género femenino siempre. Lo he buscado en mis canciones, en mis letras, en mi carrera y bueno, Enamóralas para rato. Aunque Medellín es el semillero de la música urbana y el reggaetón colombiano, este joven decidió irse por otros ritmos y abrirse paso poco a poco después de su primer álbum Mis primeras rolas en 2021. Que hago las cosas desde el corazón, porque me apasiona, porque amo este género, porque amo su temática y a esto nos venimos dedicando. Ahora Pepe Guerrero está en etapa de sencillos, el más reciente es Cachos, en el que deja claro que nunca perdonaría una infidelidad y prepara un show para salir de gira por todo Colombia. Cuento con un show a caballo, pero también aparte de cantar mis canciones, también canto covers del maestro, el gran maestro Juan Gabriel, de diferentes grupos mexicanos que sin duda alguna acá son un éxito en Colombia. Desde Medellín y con la promesa de visitar México antes de terminar el año, Pepe Guerrero promete mucha más música. David, un abrazo muy especial para ti, para toda la familia, para todos los televidentes de UNO TV, feliz de tenerte en mi ciudad, en Medellín, Colombia, para toda la raza y mis hermanos mexicanos, de verdad que un privilegio total. Lo que empezó por una idea, pues ya se está cumpliendo todos esos sueños de hace algunos años, compartiendo con gente muy importante como lo eres tú, como eres toda la familia y toda la racita de México. Con información de David Rubí, UNO TV.